Por el día soy Marinette, una chica normal con una vida normal Pero hay algo en mí que nadie sabe todavía, que tengo un secreto Aquí en París reina el mal, su oscuridad me hace luchar Es la maldad que hay aquí, que hace saltar a combatir Me confusas a más, girando sin parar Y siempre el ilustración te podré salvar Es el mar, salvándome, siempre a su fuerza la guiará Es el mar, todos sabrán, que la maldad no reinará Me mirará y pensará, ese llama viene a luchar Mi corazón te mostrará, este amor no dudes más Ah, 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 que confuso esa mar Ah, 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 la luna me guiará Ah, 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 que siempre y no estás entonces me verás Es el mar, salvándome, siempre a su fuerza la guiará Es el mar, todos sabrán, que la maldad no reinará Es el mar, salvándome, siempre a su fuerza la guiará Es el mar, todos sabrán, que la maldad no reinará Ah, 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 que confuso esa mar Ah, 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 la luna me guiará Ah, 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 que siempre y no estás entonces me verás Es el mar, salvándome, siempre a su fuerza la guiará Es el mar, todos sabrán, que la maldad no reinará Es el mar, salvándome, siempre a su fuerza la guiará Es el mar, todos sabrán, que la maldad no reinará Es el mar 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 Gracias.